Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Nosotros en el taller tenemos una página, ¿sí? Es www.miprimerhtml.com.ar en donde pueden ver las páginas de los chicos que han hecho en los distintos talleres y a su vez pueden, para mayor información acerca de esto, buscar el manual haciendo clic debajo de la imagen, el manual del taller en donde podrán aprender muchas más etiquetas, como por ejemplo de agregar videos o cambiar imágenes de fondo, entre otras cosas. Eso fue todo. Espero que les haya gustado.